Joder Bueno chicos, estas son las runas con China de C Precisión, Pies Veloces Triunfo, Leyenda, Presteza, Golpe de Gracia Ideas, Secundaria, Brujería, Celeridad Y Se Avecina a la Tormenta Y de las chiquititas, Ataques Flexible Y Defensa El saludo No quiero Ah, ahí está, sí, Mar Has ido al baño, es lo que le dije Has ido al baño, a mirarte al espejo mientras Hacías el saludo Ven a amar Vamos, cuando quieras Eh, serte guapo ¿Qué pasa? Perdón, se me ha utilizado la risa Pero que haces Te ha salido ahí un gallo y todo En plan, hace un cochinillo Estoy resfriado Venga, a ver, otra vez, otra vez, venga Eh Eh Hazlo, coño Mira Se queda fecao, ¿qué? Hostia, pues como le saludo, ¿no? Hostia, pues como le saludo, ¿no? Hostia, que si le roba el reto Hay en el timing Eh, Mar Mar, estás ahí Mar Se queda fecao, ¿qué? Mar Se queda fecao, ¿qué? Pero Todo esto lo subo, lo sabe el, ¿no? Quiere comer una pera Bueno, no pasa nada, no tengo dignidad ya Es que... Parece el saludo, coño Vale, perdón, perdón Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Jajaja Bueno Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gina, ¿vale? Vamos a ver qué tal Se nos da Hace bastante que no lo juego Antes se me daba bastante bien Antes Jajaja Pero bueno, aún así intentaré Intentaré que salga bien La... Lo malo es que es un... ¡Pumadín, te lo comes tú! Lo único es que es un Belkoth Así que va a ser un poco complicada la cosa, pero bueno Eh... Ya sabéis, chicos, la pasiva son los de los cuatro básicos Tenéis tres básicos normalitos Y luego el cuarto es un pedazo básico de la hostia Que lo que hace es infligir... Hacer un impacto crítico Y quita un 15% dependiendo de la vida Que tenga el enemigo Además, luego te da velocidad de movimiento Así que está hecho para eso Te acercas, das una hostia y sales corriendo En plan, no... Joder, me ha pillado, pero... Todo muy bien, ¿eh? Sí que es verdad que tienen... Hay que tener cuidado aquí en bot ahora Porque son Belkoth y encima es real Nos van a tocar las bolas a tres manos Pero bueno ¿Ves? Ahora tenemos el básico tocho De Jhin... Se... Se le damos a gordito o medio... No... Joder... Como una hostia Que asco de equipo, en serio Bueno... Encima Belkoth bajo torre es la hostia Porque se pone aquí ahora a lanzar Qs y Ws Nos van a joder, mazo Es monja, ¿no? El del... Sí... Te baja un poco monja, lo siento Que se escucha de fondo Y con la hostia Vale, le he esquivado La Q Es que es lo malo, ¿no? Tampoco puedo dar mucho básico con Jhin Porque como me pille Belkoth con la E Para mierda Que es lo que me ha pasado antes Así que nada, chicos Jugamos defensivos Lo importante es seguir farmeando Uy, ya está No perder fan Ahora el basicazo tocho Ahí, nos hemos movido un poco Para esquivar la Q de Belkoth Luego está la E, ¿vale? Que son plantitas que dejas en el suelo Que al pisarlas, eh... Hacen... Bueno, espera Que está aquí Ni puedes hablar, ¿eh? Sí, estaba mirando Si tiene visión Pero parece que no, ¿no? No sé, de repente Porque me he dado cuenta Que estaba había ahí, si no Vámonos, uh, uh, uh Yo tengo la W Como en cuanto les des con algo Les stuneo Mar, lo que tendrías que hacer Si no es Ni podías de Belkoth Tear, ¿qué hace? No me ha visto ya Tú tira Eh... Mar, tú tira las Qs desde aquí Que no las ven Y de repente, pues Deja que se atran gigantes Y... Y no se las espera muchas veces Te digo porque pienso Que son dos campe... No, tío No, me cago en el agua Nooo Bueno, no pasa nada Un error lo puede tener cualquiera Está reportado Así que... La putera es que ahora Pelemos un poco más de farmeo Pim, 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 pim Joder, me apetece darle un básico a este A darle a real y... Bueno, vamos a ir poniendo plantas por aquí Por si acaso Veis, estas plantas En cuanto las pisan Se ralentizan Y luego al rato explotan Y además se les activa Lo de la pasiva del W ¿Qué le sale? Mira... Vale... Veis, Yana... Le ha dado con la W Ahora le doy yo con la 1000 y le stuneo Cuando inflijas... Cuando la hagas... Ostia, esperad... Oh, buena, buena, buena Joder, puto Velcro, eh Es que... Suelta tres habilidades en cero coma Pero tengo la voz un poquito tomada Más uno Más uno, ¿no? La del saludo Joder, es que nunca me acerco a darle el básico, coño Qué asco Veis, ahora mi W Le stuneo Como le ha dado Yana Con la W además, creo Luego la Q La Q de Jhin Intentar tirarla después de darle el básico tocho ¿Veis? Ahora le tenía que tirar la Q Lo único que no llegaba La he cliqueado y no Le llegó a tirar la Q y le habría hecho bastante más daño Y sí, chicos, lo sé, es un coñazo Velcro Lo odio Va, hay que tanquear esto, eh Se van ya Va, vale Me va a matar Vas a farmear esto rápido, ya que ellos se van a base Veis, tiráis la Q y va rebotando, ¿vale? Veteen Re... rebota cuatro veces En distintos objetivos Y si por cada rebote Bueno, por cada rebote consigo más daño Joder, ¿es que tengo una garganta? Por cada daño va consiguiendo más Por cada básico va consiguiendo más daño dependiendo de A los objetivos a los que termina matando, eh He perdido el gordo de puta madre Joder 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 Así que eso, chicos Puede ser mucho mejor Si es para hacer daño Lo mejor es dar con el último básico De la pasiva El tocho Y de ahí tiras la Q Terminas quitando... Haces más daño también Joder Pero si es que es un coñazo pelar contra... Encima es Real y Vel'Koth Es que qué asco de equipo, macho De bot, querido Mar debe estar... Súper feliz Y contenta, que sí Sí La mierda Que es un coñazo, tío Vale, ahí ves, rebota... Y ese minion... Bueno, a menos le da Real, tío Algo es algo Pero es un ward, pero también ponen una plantita Por si justo se acerca a... A Momo El jungle enemigo, digo Al menos así No tiene ulti Tiene ulti Vel'Koth, eh Ten cuidado que... Como nos pilla ahora con la E Estamos... Vamos, hechísimos Vale Vaya Ya te... te has comido todo además ¿Qué ha pasado? ¿Qué será? Va, al menos que ataba 1-4 Es lo que pasa, chicos Si... La línea en la que estáis está jodida, pues... A jugar defensivo, que no os maten No os feréis y ya está A ver... Voy para allá Según lo intento, eh Tengo ulti Va, vamos Le stuneo, eh Vale Gracias por dejarme la kill, pero... Vale, tengo ulti Estoy yendo, estoy yendo Bueno, al menos... Le dais de ostias ¡Ay! ¡Que hijo de puta! Lo iba a matar con la W Dios, no me quedo una kill Pero bueno, al menos... Ese hijo de puta sonaba dolor Un poquito, ¿no? Ya sabéis, tiramos la Q Al dar el último básico Ese rosita que veis debajo Ahora También podemos poner plantita debajo del dragón Bien, me queda el dragón, hace ilusión Ya que no me queda ninguna kill, digo Al menos el dragón Algo es algo Eso sí, tarda un rato en... En cargar Jim Así que... La carta con banca, ¿no? No, es que... ¿Cómo te flipas, tío? Salta o lo mato Uh, ten cuidado Mierda Vale, buena Muy buena Vale La hemos baité... Le hemos baité ahí sin saberlo, ¿no? Muy buena Mar... Mar lo sabía, Mar lo sabía, dicho Todo calculado Todo calculado Sabía lo que iba a pasar Ha aparecido aquí paquetilla y tal Y no, en realidad Es porque... Sabía que hacer Sí, yo también Estás estúpida Cuidado con Amomu Vale, a ver Ya sabéis, chicos Esta es la win más utilizada, ¿vale? Incluso el orden correcto Al menos ya tengo la navaja de asalto Ahora sí, ahora sí Vamos, Bi Bueno, bueno esa bi ahí ¡Bueno! ¡Bueno! Creí que... Creí que le iba a perder, tú Me iba a reír ya Estaba a punto de reírme Menos mal, menos mal Ahí queda bien, ahí queda bien Tengo la ultiada, eh, Bi Si te quieres venir acá Dale, dale, dale Puedo quedarme kill desde Parlo Pues no, no me ejecuta, ¿no? Sí Se le escucha más a Bartek, ¿qué? Cuando habla Ya lo tengo Sí Sí, le baja un poquito Porque digo, es que si no Maldito Velco, tío Qué coñazo de personaje, Nacho Es que no me deja ni farmear ¡Ya, coño! Puto pulpo ¡Cómprate, amigos! A ver si le hago una Q al rebote No ¡No! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡No! Lo perdí, mi caguna Vale Ahí lo veis, chicos He debilitado tres minions Para luego tirar la Q y quedarme a esos tres ¡Buah! ¡Qué pena! Le llegas No llega a tirar el flash Se come Tu Q Y le tiras la W Estuneo y... Está muertísimo ¡Ah! ¡Qué pena! Pero bueno, al menos Velco ya no tiene El flash, chicos Está ya sumido, ahora No cambia Para hacerle esto a 1-6 también Pero bueno, vamos bien, chicos Tengo 87 de farm ¡Ah! ¡Mira! Es real 88 Así que... Va bien la cosa ¡A Mumu! Sí ¡A Mumu vos, chicos! Voy Nada, no podemos nada, eh Uff, ten cuidado, eh Uff, ten cuidado, eh Que como nos pilles, estamos a la mierda Sí, porque también viene este Me pilla a Tarantilos, eh No guardáis nada Tengo la ulti, eh Voy a iniciar, vi Vale, pues voy a por el real de una, eh ¡A Mumu, vi! Bye Qué cabrón, hijo de puta ¡Pum! Estuneado ¡Hala, que se joda! ¡Ay, no muere! ¡What! ¿Qué? He hecho real, sí, he tenido que hacer real ¡Uff! ¡No, no, 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 no! ¡Me muero, me muero! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en! ¡Qué mal lo hemos hecho ahí! Sí Pero como coño se... ¡Me cago en! Hostia, también que mala suerte ¿Habéis visto al real? Se ha quedado a nada Sí He tenido que gastar el heal para alcanzarlo ¡Aaah, mierda! Luego... Yo creo que no he tenido que bajarse ya por Vel'Koth Pero he visto a Vi ahí dentro y he dicho Va, pues voy yo detrás a ver si... Que tanque él Pero luego lo que sí que ha jodido ha sido el flash que ha tirado luego Vel'Koth Si no, sí lo habría matado Pues de repente estaba en Parla, así que... Acabará para hacer su red A ver, campeales bot, por decirlo Pero bueno, un error lo tiene cualquiera, chicos Tampoco vamos tan mal, 2-1-2 En bot y está 0-1-4, así que... La cosa no va mal Ahora sí, tengo las botas esta de nivel 3 De la rapella ¿Veis, chicos? Después del básico tocho, tiramos siempre a la Q Para que te van a hacer más daño Y... no le di Tengo ulti otra vez, eh Tienen Wart ahí, vale Joder Se ha quedado nada ahí ¿Puedo el blue? Sí Bah, qué pena Porque al menos se separó del otro Si no, la tercera Q se la habría comido real Bah, qué pena Tengo la ulti, eh Sí que es verdad que podemos incluso iniciar No iniciar, sino... Joderles un poco la vida Pero bueno, prefiero guardármela por si acaso nos viene... Fuck ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Joder! Ha salido de la nada, eh ¡Coño! Tío Oh... Se está haciendo el Drake Vale Nada, he tirado... He tirado... Las... Vas a arreglarme Creo que he echado bien porque si no iba a morir No, 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 no Eh... la E, ya no La estaba clicando No sé por qué no ha salido O sea, no sé si se ha oído ahí mi desesperación Al menos lo matas, o lo mato yo No, porque no sé, justo no se movió Palio Vale, está bien, está bien 2-1-3 Al final no ha salido todo mal Lo único es ser real, eh Tengo que hacer algo con él Tengo que hacer algo con él Tengo que hacer algo con él Lo tenías ganas, eh Al otro, jesús A ver si le puedo dar real Es que tengo el basicazo Tengo la W ¡Pum! ¡Bien! Joder, por fin una kill La hostia Hostia, lo gordo No, déjame lo gordo, cabrán Déjamelo No me jodas Casado Hijo de puta Mi Wack me la roba Jajajajajaja Yo tengo gente de farmear algo Farmeame esta No voy Lol Vale, vamos a intentar romper la torre, ya Intenta poner siempre una plantita ahí en las hierbas Para tener algo de visión ¿Ves? Mira, se lo ha comido abajo Tío Lo ten cuidado, cabrón Cuidao ahí tú Nada, rompemos la torre Corre Vale, ha roto la torre Es por Además, ha matado a Belkoth Así que ha sido world Al final Not bad Mucha gente Y me incluyo Se le olvida poner muchas ases de Jhin Tampoco es tontería La verdad que siempre se subestima Las plantitas de Jhin Luego hay un truquito con Jhin también Que es cuando ya Estás casi fuera de Farse lineas Poner muchas plantas en unas hierbas Juntas juntas Poner a lo mejor 10 juntas Y esperar a que entre un campeón enemigo Y en cuanto entre Y tirar la W Estunearle Y que se coma La explosión de las 10 plantas Me pasa una tontería, bro Esa mierda sí que quita Que flipa ¿Ves? Pensé que también Hace más daño cuanto más sale Baja, Katarina Ya sudo todo La W Correcto Vale, ya está ahí Hostia Tengo la W La W Joder, justo Se ha quedado ahí Oye, si va Voy a ir Para ver Me voy a explorar Tío, aquí la encontró Tengo la ult, tío Premio Joder, la iba a tirar Por favor, avisadme cabrones Es que no debemos encontrar el arbusto ahí Ah, vale Ya, ya, yo digo No me han dicho nada Tengo un asco también Minions Oh, me ha dejado ese Tengo la W, si le das o algo Intento estunear Mierda, ahí no le doy Hostia, está Mumu aquí ¿Será el cabrón? Tengo Heal, tengo Heal Vale, vámonos Me ha robado Me ha robado a dos Minions Vamos a poner aquí una planta Sí, podríamos hacersela yo creo Podemos aquí otra Por si vienen por aquí o por aquí En cuanto pueda una más la ponga ahí ya Vamos ¿Puedes robar vid? Hostia, cuántas minas tienes 14, chaval Qué bola ha salido, ¿no? Corre al top No, a ver si intentas romper esto ya Lo voy a romper Todo lo W, va Perfecto, dale Ahí está Joder, no le quito nada a este a Mumu, ¿eh? Madre, tú Sí, yo tampoco Joder Hostia Lo hago el red Esperando Sí, ahora voy Vámonos No me fui aquí una verdad Mucha gente lo que hace es ir poniendo las plantas justo en el centro de la línea Coño No viene Joder, pesado Pilla a mí Y me pilla a mí Me cago en la puta Creí que te iba a pillar a ti Veo que no Que cabrón Tío, a mí esa skin de real que ahora mismo no me gusta Con... A ti molaba, pero es de que le cambiaron el aspecto al real original Ya no No mola, ¿eh? Desde el rework ese Vale, están mis plantas Que se comen algunas Quiero assist Quiero assist Pero no tengo ni un assist, en serio Cómo la hostia Habéis matado justo a los que no han pisado las plantas Me cago en la puta Ya se veis, chicos Siempre que terminéis la fase de líneas Intentar pillar Si vais a veces Os cambiéis ese guard el amarillo por este Por visión lejana modificada Vuelvo a bot, ¿vale? Que se está pulsando a la línea Dragon Up Intentar estar siempre atentos a los Drakes Y chicos, nos está viendo Dope En el directo Oh, Dios mío Nos está despiando Dios mío Si la salía ahí un poco Te estoy yendo, ¿eh? Voy a poner plantitas por aquí Ah, yo tanqueo, chicos Bueno, así me gusta Van a pusear los mandriles Sí, van a pusear Deja, deja, deja Ya Voy a... Para que piensen que no estamos ahí Deja, para, para, para Que no lo quiero A ver, coño No le des Que no le des La madre que te parió Sur normal, tío Eres imbécil, chaval Bueno, pues tampoco has estado tan mal eso, ¿eh? ¡Baja más! ¡Baja, no te mueras! ¡Baja, no! ¡Cúrame más! ¡No podía correrte más! Me habéis puesto... Me habéis puesto dos nervios, ¿eh? Y se la queda al otro ¡Me cago en la puta! Mira que he dicho Hago flash básico Q Y me lo quedo Y justo no ¡Jódete, hombre! ¡Jódete! ¡Ah, porque te he quitado el dragón, ¿no? ¡Y que te jodan! ¡Cabrón! ¿Será que eso se nota mucho? ¿Pero por qué te has puesto a dar vueltas? Es que no sé por qué, coño No le has ido pegando Creo que estaba mirando a mí Y te has puesto a hacer así Como yo Esto, esto, esto no lo tenía Esto Pero dímelo, cabrón Si por algo estás en el chat de voz Ten cuidado, ten cuidado Te robo otras tres kills más Y estamos en... Nada Te reporte y ya está Tío, tú tranquilo Tú, tranquilo Vale, voy a por mi rojo Yo voy a por el suyo A ver si está ahí Eh, deja mi blumpar Deja mi puto blumpar Ya sabéis, chicos Si sois red Si sois red Que digas Si sois ADF Intentad siempre quedaros Deja mi puto blumpar Quedaros siempre que podáis en red A no ser que vayáis muy mal Si vayáis muy mal Pues evidentemente no ¡Pum! Que detrasado Es que soy más payasos, macho Ahora vengo ¿Qué payasos son? Eh, el agua Si, claro Que te aprovecho Vale, ahí Mira, mira Como rebota mi Q Tengo la ulti, eh, chicos Voy a iniciar Dando de hostias Te comes todo de chocas Joder Tengo el basicazo Si consigo darle a este Voy a entrar No puedo esperar más Joder Que no puedo No llego Estoy conectando Que he tenido la Si, ya Mental Mental Joder Coño Hostia, que susto nada Tengo la ulti, eh La tiro Vale Coño Avisa Es que soy un espíritu libre A ver Porque me persigamos No quiero que me persigas Pero avisa Tío, vi, macho Es que de repente Porque me he dado cuenta De así, ¿no? Anda que también Qué chaval ¿Por qué no les dices Directamente que eres Tonto? Ya está Tú, la Anda, por favor Sí, te lo crees Y tú ¿Y qué? ¿Tu internet va bien ahora? Sí, ahora ya Ah, vale Me persiguen a mi, tío No me jodas Por favor Qué bien te ha pasado Mi blue, ¿no? Ya lo tiene real Lo que es recuperar ¿Ethereal? Sí Voy a poder Cuidado, están aquí Ya, sí, eso parece Nada, esto es pusear Mientras están ahí esperando Y tengo esto Ping, ¿ves? Pero esta es thereal Pero es que hace casa ahí solo Casa Bueno, pues rompo esto Rompo esto Rompo esto Grásico Es que ojalá lo maten, tío Pero qué coño Hacen los gilipollas Si es que al final Se ha roto la torre sola Qué cojones Pues nada Recorre Puseo yo esto, ¿vale? Puseo todo Nada Es real no lo encontré Encontré una Katarina Y que se lo mato Ay, yo Jajaja Qué cojones, tío ¿Por qué le ha dicho En qué la vida Cuidado a este de comer, macho? Buah, me ha matado No, 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 no Nada Ya se veis, chicos Nunca es tontería Estar puseando líneas Así que Al menos He puseado una oleada Algo es algo Mejor que nada Vas a vendernos una poti Me llega para el ángel Hostia Yo eres tonto, tío No, porque nunca me pillan No, porque nunca me pillan Casi Ya querías otra Porque se me está Fuerzando Ya está No, ya la ha poned Está pensando De pillarme el ángel Pero no Tampoco me pillan Parece ser Así que No te lo que le da Ah, ya Ya no te lo que le doy Voy, ¿eh? ¿Estáis preparados? No, no, no Espérame a mí Vale, vale, vale Vale, vale No la cares Me quiero morir en vano Algo... Tengo la ulti, ¿eh? Ya Yo tengo TP, ¿eh? Que pesado No, si ya por el amumu Que está ya en top A ver, tío No, que pesado Vamos a hacernos dragón No, 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 tío El desgraciado ese Vamos Tú, que pesado El de Zera, la verdad Son un poco plastas, ¿eh? Amumu está en top, ¿eh? Sin amumu ellos Sí que son un poco mierda En la teamfight Yo creo que ahora Sí se la podemos hacer Y... Pues me han dejado solo Mar Estás con Chogar Sí, ahora Te jode Porque acaba de llegar Llevo un rato solo, ¿eh? A ver si está su luna No va a estar solo Pero... Oh, así es Eh, chogar 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 Por si acaso, coño Mejor repetir Joder, maldito El real El real no... Coño Dime que vas a hacer eso Y encima me pilla ¿Me cago en la puta? Lleva Lleva Maldita Kata, tío Pero, tío ¿Cómo aguanta tanto a Mumu Y quita tanto también, macho? La hostia Tú pero que me ha dejado Joder Yo soy más de hostias No Tío Mira, me voy a hacerle otro Blutamino ¿Me lo dejas? No Stop protecting Y yo voy de carrer Para proteger a tu support Hombre, no sé qué se va a hacer Si no, te jode El blue Darker, dámelo Yo voy a poner mi red Como os dije antes, no voy al todo mal Y nada mejor con red Que un ADC que lleva con red Así que ¿Hacemos el DAS o lo que? Que hostia un neto, eh Además tengo cronómetro Yo estoy yendo, eh Muy lento esto, lo veo yo Si fallas el smite yo tengo ulti, eh No me sorprende que aún no vengan Lo saben Por cierto no nos tienen ward Vale, RRT ahora se nos ha gustado Se intuye Se intuye por eso, con una R Si, se intuye pero bien que nos venía Voy a usar esto un poquitín No mucho tampoco, que no me fío No sé si me revienten aquí a hostias No, yo creo que ya Me gustaría pusar más pero no puedo Así al menos vendo esto Y me pillo Esto de aquí Bien, tengo un poquito más armadura Moja, deja de darle ahí Hostia, le he dado, eh No, puta pared, como la odio No le puedo Oh, que pena, justo lo han matado Me cago en... No llegas a matarlo Casa Y se la hacía yo ahí Tengo la W Tengo W Y fallé Ni puta idea Imagino que por haber hecho el flash justo Pues no era ni idea Vaya hombre Buena ulti No tenía escudo Buena ulti Encada a la mía Buena ulti Tengo W, eh Si a alguien le he dado algún básico o algún algo Oye, que peso es lo cero, ¿no? Ya, un poquito A ver si le puedo dar Toma acción Vale, y otra Es que... Tanto salti y tanto flash, macho Me lo como todo No tiene ulti PING Ya siento lo que estoy sufriendo Ves, es que es un coñazo Entre Berkothin y Arrea Coño, pero avisan Y le he tirado la W Le he dado, eh, pero no ha muerto Putada A ver, primo, voy pa' aquí ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? ¿Me he quedado? Hostia Joder, me queda igual, eh A ver, primo, voy pa' aquí Ya solo por eso, este vídeo lo subo, eh Es que por la cara así, primo, voy pa' aquí Que le he quedado super bien, tío Cuidao Eh, le doy, si le doy Le doy Cuanto ayuda, suena, cuidao Cuidao Cuidao, coñetar secuestro Cuidao, coñetar secuestro Cuidao un ataque, tío Ah, no, no puedo hacer nada Una puta Me trae aquí, trao Queda aquí, ya te proteges tú solo Ya te proteges tú solo, bien, cuidao No, yo avisaba de a Mumu que estaba por detrás Ya, pero es que es eso, no, no me espera Mumu por detrás Ya, como su fuerte está protegiendo la junga Yo estaba descojonando, vale, o sea Ya, pero cabrona, macho Estabas protegiendo la junga, tío Por si alguien aquí, vale Es real, ¿alguien me ayuda? Dileme para capripa Otra vez, a ver si te lo va a hacer otra vez lo de la E Yo creo que es porque la pared esa es muy ancha Esa de ahí No tengo nada Bueno, eso de buena, vale, menos mal Ya, me va a causar, coño Anda, me anda cojones Chicos, que alguien vaya a bot Tú, mi blue, me acabo de robar mi blue Vale, gracias por ir aquí en la bot Con mi cama, no estoy bobo yo Vale, nuestros reds salen 40 y algo Ok, en algo lo he dicho abajo Voy a acostarte Que tengo flash, eh Buah, que flash, eh Vale, la Mumu está en bot, eh Me está ahora puseando Me voy a esperar a que Estoy por aquí por bot Yo estoy haciendo esa red, está Nada, Mumu creo que acá me va a quedar ahora A ver si sale ya el red Voy a poner plantita Vale, ya, ya Yo que tú me iría Te muero No, no te mueres Vale, no peléis, no peléis Voy a bot Voy a pusear esta ya a full Pero es que este pega mucho, tío What the fuck Te pega mucho Me ha quitado toda la vida con el sarco, tío Es que no es normal Quiero ver cómo encaja mi escudo con Choga Ah, bueno, no Te cubre más o menos Vale, están todos por ahí Sigo, sigo puseando Yo creo que sí, ¿no? Sí, no creo Yo digo Yo también volvería Puseo solo esto Me gustaría pusear este bicho Esta obleada, querida Vale, ya está Voy para allá, eh Joder Vale Vale, tengo ulti, eh, chicos Puedo iniciar Creo que está el Yasuo Y me bajo de las balas Que adiós Va, se ha stuneado, eh Vale, perfecto Ese stun Bien Tío, estoy jugando en la torre Tengo ulti, eh Vale, la tiro Joder, y justo lo mata a casa Me cago en la puta Déjame esa al menos Vale, y hace flash W Ya, y lo esquiva Flash Y me lo quita Joder Tío Cago en la puta Y se escapa No me jodas ¿Qué digo yo? Si, pues llegas Ya lo muerto yo No, no, no Os tanqueo la torre Vamos a dar la extraña full Voy poniendo plantitas Yo me voy a paseo Yo sigo dándole la torre Mejor Vale, pues GG Tengo La torre Bueno, vale Vale, GG Ha estado bien El final ha sido la hostia Joder, macho Ni Real Ni Belkoth Ni hostias Justo Al final ya flasheo Para darle el básico Y me lo quita a casa Y cago en la puta Así que nada chicos Ya sabéis Se va a despedir Mar Mar, hazlo tú No, no, no No, la verdad que no Mar 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 Ojo, pues nada Bueno, lo va a hacer entonces Dark Sí, que yo me voy también así Me despido de vosotros Fue nada Fue nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente